¿Piensas que jamás un banco tronará en México? ¿O que el IPA o el Prosofipo no sirven de nada? Esta es probablemente la historia de terror más grande que ha vivido el sistema financiero mexicano en lo que va del siglo. Y vete por unas palomitas, que esto es cine. Hoy vamos a hablar de algo que suena a película de suspenso, pero es real. La quiebra de Ficrea y de Banco Famsa. ¿Estás listo? ¡Vamos! Nada más recuerda, dale like y suscríbete a mi canal de YouTube para tener más chismecitos financieros. ¿Sabías que tus ahorros necesitan un paracaídas por si las cosas se ponen difíciles en el contexto económico? Imagínate que estás jugando Monopoly. Todo va bien hasta que descubres que las reglas no eran lo que pensabas. Y ¡puff! Tu dinero desaparece. Eso, amigos, es lo que pasó más o menos con Ficrea. Ficrea era una institución donde la gente podía invertir su dinero, algo así como una caja de ahorros. Y así prometía ayudar a la gente con ahorros y créditos. Pero aquí viene el problema. Todo se vino abajo. Ficrea decía que iba a hacer crecer tu dinero rápido. Pero el giro de la trama se dio cuando empezaron a invertir en negocios riesgosos y hasta en préstamos a empresas relacionadas con sus propios directivos. ¿El resultado? En 2014 se descubrió que el dinero no estaba y así más de 6.000 personas perdieron sus ahorros. A la fecha han pasado 10 años del desastre que causó una deuda de más de 6.000 millones de pesos con 3.600 acreedores. Y aunque ya se han pagado 1.500 millones de pesos, todavía en pleno 2024 está pendiente el pago de 75% de la deuda reconocida. Ya que la gente hasta ahora solo ha podido recuperar lo del fondo Prosofipo, más no los excedentes. Por eso es importante no dejar de lado los límites de protección del IPAP o Prosofipo. Un verdadero golpe a la confianza. Tremendo, ¿no lo crees? Entonces, ¿qué era FICREA y cómo funcionaba? FICREA era una sociedad financiera popular, avalada por el gobierno federal a través de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores. Su historia comenzó en 2008 con la oferta de servicios financieros como productos de inversión, ahorro y créditos. Todo pues bastante normal. Como ya te he contado, las Ofipos captan dinero, lo prestan, cobran intereses para pagar a los ahorradores y generan ganancias. Es decir, los usuarios son parte de la estructura de los socios. Para operar, necesitan autorización y supervisión de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores. Y si quieres saber más cómo funciona una Sofipo de verdad, te dejo este video en la descripción. A que no te sabías la historia del lobo de Wall Street mexicano, Rafael Olvera. Rafael Olvera fue propietario de FICREA, una financiera que empezó a hacer negocios raros y prestar dinero a sus propios directivos. Incluso en 2011, algunas calificadoras la señalaron como una institución de alto riesgo. Sin embargo, la Comisión Nacional Bancaria y de Valores y la Conducef no hicieron mucho caso. FICREA comenzó a falsear sus estados de cuenta para dar la impresión de que sus operaciones estaban dentro de los rangos permitidos por la autoridad. Simuló aportaciones de capital y la Comisión Nacional Bancaria no alertó sobre este problema. La sociedad de Rafael Olvera adquirió una gran popularidad entre los mexicanos y una enorme inversión en publicidad, desproporcionada al tamaño del banco, que generó un crecimiento de más de 200% entre 2013 y 2014, por lo que de la noche a la mañana sus activos pasaron de 1.891 millones a un total de 5.834 millones. ¡Una locura! De enero a mayo de ese año, la Sofipo lanzó la promoción FICREA te lleva a Brasil 2014. ¿Se acuerdan del Mundial? La mecánica era que hicieras una inversión a un año y te daban una tasa del 9.45%. ¡Muy atractiva! Ya que en ese entonces los ETs pagaban un rendimiento de 3.5. Imagínate que la cara de la empresa era el ahora tristemente célebre Alfredo Adame y su impacto mediático se apoyó en otras figuras de los medios, tasas de interés que doblaban las de la banca y promociones fuera de serie como viajes al Mundial de Fútbol, donde por cierto se llevaron a más de 100 clientes. ¿Pero a qué costo? Ya que esto acabó siendo una patada de bicicleta en los ahorros de la gente. Unos meses más tarde, la CNBB detectó que FICREA mandaba el dinero de los ahorradores a Lithman Trade, una arrendadora propiedad del mismo Rafael Olvera, quien casualmente también era socio mayoritario de FICREA. ¿Esto solucionó el conflicto? Por supuesto que no. Con eso, aumentaron en 43% sus activos y 45% su captación. En ese momento, sus gastos de publicidad superaban al de grandes bancos como Banamex y Bancomer, como todavía se llamaban en ese momento, y pasaron de invertir un millón de pesos anuales en marketing, cuando empezaron a derrochar más de 300 millones en 2014. Durante unos años más, Olvera y FICREA siguieron dando dinero de los ahorradores a Lithman. Cuando los clientes hacían una solicitud de financiamiento a Lithman, en realidad se les daban a firmar dos, una con Lithman y la otra con FICREA, que anunciaba además ganancias mayores ofrecidas por instituciones financieras similares. El negocio de FICREA llegó a ser de 6.248 millones de pesos en ahorros e inversiones, pero Rafael Olvera transfirió 5.900 millones a sus empresas. O sea, prácticamente se llevó todo. Se sabe que más de 2.500 de esos millones se fueron a la compra de inmuebles en Miami y también en España, electrónicos, vehículos de lujo y el pago de gastos personales de los socios de FICREA, como nóminas de yates y arrendamiento de aeronaves. Qué vida, ¿no? Tal como el lobo de Wall Street. Y por fin, en 2014, la CNBB y la CONDUCEF comenzaron a documentar todo esto. Y junto con las irregularidades que ya te conté, se dieron cuenta de que cerca de 1.500 clientes de FICREA tenían cuentas con más de un millón de pesos, cuando la cuenta promedio de un cliente de Sofipo era de 7.000. Esto según estimaciones de la Asociación Mexicana de Sociedades Financieras Populares. Y fue hasta noviembre de 2014, o sea, tres años después de la primera llamada de atención, que la CNBB intervinó FICREA y anunció su liquidación, aunque apenas unos días antes dijeron que le perdonarían la vida para tratar de salvar el patrimonio de los ahorradores. Los dedos de las autoridades señalaron como culpable del superfraude exclusivamente a Rafael Olvera, director y principal accionista de FICREA y de Littman. Y al inicio te dije que sería toda una película de suspenso, y sí, como te imaginas, para ese momento Olvera ya se había escapado, por lo que era buscado en 180 países gracias a una ficha roja de la Interpol solicitada por la Fiscalía General de la República. Y no fue hasta mayo de 2019 Olvera fue detenido en Texas y lo repatriaron hasta inicios de marzo de 2022, cuando al fin se le dictó prisión preventiva justificada. Tremendo, ¿no te parece? Y aunque pareciera el final de la historia, la realidad es que para los afectados todavía no hay una conclusión. Si bien Olvera ya está en camino de recibir su merecido, los ahorradores también señalan la responsabilidad de la CNBB por haber sido tan omisa frente a una empresa con claras deficiencias y por haberse limitado a ser espectador cuando finalmente fue liquidada. La parte más triste es que la mayor parte de las víctimas del fraude de FICREA eran personas de la tercera edad. Y checa esto, más de 600 de ellos ya murieron sin poder recuperar su dinero. Algunos afectados eran conocidos o familiares del propio Olvera Mezcua. Tras la liquidación, las autoridades pudieron recuperar solo el monto de los activos y la cartera con garantías de Litman. Esto en México nada más, con lo que abrieron un fideicomiso a favor de los ahorradores. Con el paso de los años, cerca de 4.000 afectados retiraron su demanda, pero la historia de este escabroso fraude continúa. El despacho regalado Igalindo tiene vigente una demanda entablada por 60 representados, que calculan daños totales por lo menos de 100 millones de pesos. Otra demanda de 300 personas contra FICREA suma más de 800 millones de pesos, incluyendo intereses y otros pagos por concepto de daño moral. Y tenemos que seguir atentos porque habrá mucha más hebra en este hilo llamado caso FICREA. Y si creías que las lecciones del pasado nos sirven para mejorar el presente, resulta y resalta que muy recientemente vimos a otro banco hacer crack por malos manejos financieros. Vamos a ver el caso de Banco FAMSA. Imagina que tienes una alcancía donde guardas tu dinero, pero un día la alcancía decide irse de viaje con tu dinero y no vuelve. Así le pasó a los clientes de Banco FAMSA. FAMSA era tan conocido por sus tiendas y también ofrecía servicios bancarios. Pero en 2020 las cosas se pusieron muy feas. El chisme fue que invirtieron dinero de los ahorros de sus clientes en su propio negocio de retail y en préstamos de dudosa recuperación. Los problemas se pusieron serios por manejar sus fondos en formas no tan seguras y como resultado muchos de los ahorradores perdieron su dinero de un día para otro. Por esta razón la licencia de Banco Ahorro FAMSA para operar como tal fue revocada, debido a que drásticamente redujo su índice de capitalización por malas prácticas, según explicaron las autoridades financieras. Y si bien aunque el 99% de los depósitos respaldados por el IPAP ya fue recuperado, el proceso ha sido lento y un tormento para los ahorradores. Pero de ahí la importancia de hacer inversiones reguladas, aunque sea se recuperó una parte. Sin embargo queda el mal sabor de boca sobre una serie de irregularidades no reportadas que continuaron a la vista de las autoridades, tanto bancarias como financieras, verificadoras y calificadoras, propiciando el resultado por todos conocidos. Una empresa de abolengo desaparecida sin que haya un solo responsable. Porque sabemos muy bien que el socio mayoritario en cualquier fraude es la impunida. Ahora, ¿cómo llegó FAMSA a la quiebra? La historia del grupo FAMSA inició en 1970 con la apertura de su primera tienda de muebles y electrodomésticos en la esquina de Colón y Pino Suárez en el centro de Monterrey, bajo la batuta de Humberto Garza González. Caminaron a paso lento durante dos décadas y en los años 90 llegaron a ocho sucursales. Fue ahí cuando pisaron el acelerador, sumaron ropa, zapatos y joyería a sus pisos de venta y también crearon un canal para venderle a las empresas. Así fue como dieron un salto exponencial y llegaron a 69 puntos de venta en 1996, que se convirtieron en 228 en el año 2000. Ese año Coppel apenas tenía 140 tiendas. Con presencia en más de 50 ciudades, el plan de negocios de FAMSA incluía la apertura de 45 tiendas nuevas cada año y en 2001 conquistaron Estados Unidos con planes de abrir 15 sucursales en aquel país. Los primeros tres años con inversiones entre 40 y 50 millones de dólares cada año. ¿Te acuerdas que te he repetido hasta el cansancio que la clave para ganar es diversificar? Pues FAMSA fue un gran ejemplo. Sus productos incluían Garantía Max, que era la garantía extendida de sus propios productos, Verochi, venta de calzado por catálogo, autos gran crédito, FAMSA, FAMSA, planeta celular, seguros de vida, seguros automotrices, agencia de viajes, si te contara. Realmente fueron años muy intensos de crecimiento. Para 2005 la empresa alcanzó los 11 mil millones de pesos de ventas y sumaba 1.300 millones de utilidad operativa. Y dando empleo a más de 16 mil personas en 2006 comenzó a cotizar en la bolsa. Entonces, ¿cuál era el secreto detrás de esta empresa que parecía fantástica? Bueno, pues su magia radicaba en el crédito. No era una fórmula nueva. Coppel, Electra, Surtidor de Hogar, Salinas y Rocha y algunas más han construido imperios alrededor del crédito. En el caso de FAMSA, 80% de sus ventas se hacían a crédito. Esto implicaba que la empresa necesitaba constantemente recursos para prestar. Y la consecuencia lógica fue que tuviera su propio banco. Así podría alimentarse con los depósitos de sus propios clientes y otros ahorradores. Banco Ahorro FAMSA inició operaciones en 2007 y para 2011 ya tenía más de un millón de clientes. Casi 9 mil millones de pesos en captación y una de las carteras de crédito al consumo más grandes en México, que acumulaba 13 mil millones de pesos. Pero aunque en la apariencia FAMSA estaba creciendo tras bambalinas, la realidad era un poquito distinta. 2008 les puso un freno a su crecimiento tanto en México como en Estados Unidos. Justo en ese año la empresa Regiomontana tenía 421 tiendas y ventas totales de 14 mil 700 millones de pesos. Seis años después tenían 410 tiendas y ventas de 14 mil 800 millones. Es decir, no crecieron absolutamente nada. En 2013 comenzaron a tener problemas financieros, lo que derivó en la insolvencia para hacer frente a sus compromisos de pago, tanto bancarios con proveedores y senior notes, aunque las autoridades nuevamente guardaron silencio. Cuando llegó el 2014 y mientras Grupo FAMSA estaba prácticamente en el mismo lugar que en 2008, sus rivales Coppel y Electra seguían abriendo tiendas de manera exponencial. Al llegar 2016 hubo observaciones de malos manejos a Banco FAMSA por violaciones a las disposiciones regulatorias. Y tras 10 años de cotizar en la bolsa de valores, para 2017 sus ventas habían crecido apenas 59%, pero sus ganancias antes de impuestos eran 7% más bajas. Checa este dato. Entre 2007 y 2017 su red de sucursales sumó 60 tiendas más, que suenan bien hasta que te das cuenta de que en ese mismo lapso de tiempo, Coppel creció 10 veces más y abrió 600 sucursales. Para entonces, ya se hablaba de una contabilidad bastante indebida e inconsistencias en sus registros. Mismos que se sumaban a los rumores sobre préstamos a sus accionistas y partes relacionadas que excedieron en los límites de capital. Y tal como en el caso de FICREA, nadie hizo nada. Ni la CNBB, ni el IPAB, ni la Bolsa Mexicana de Valores, ni la Asociación de Bancos de México, ni las consultoras de negocio alertaron sobre los turbios manejos de Grupo FAMSA. Entonces, ¿por qué diablos Grupo FAMSA se vino a la quiebra? Su modus operandi era el siguiente. Las ventas a crédito eran administradas por la empresa subsidiaria Impulsora Promobien, que realizaba las ventas a crédito de la mercancía que entregaba FAMSA a sus clientes con el brazo financiero de Banco Ahorro FAMSA. De tal modo que FAMSA México vendía, Promobien administraba la cartera de venta y Banco Ahorro FAMSA fondeaba la operación, negocio redondo. Así que Grupo FAMSA registraba la venta de los artículos, Promobien recibía los recursos para fondear la venta y Banco Ahorro recibió una cuenta por cobrar que, ojo, no registraba como crédito, por lo que tampoco la mostraba en sus libros como una cuenta con partes relacionadas, violando el artículo 73 de la Ley de las Instituciones de Crédito. Aunque se sabe que había irregularidades y observaciones desde 2016, los problemas de liquidez se hicieron más agudos y FAMSA cayó en incumplimiento de pago con instituciones financieras. Y tras una larga serie de advertencias y omisiones, en junio de 2020, el índice de capitalización de Banco Ahorro FAMSA cayó por debajo de los límites permitidos, por lo que el Instituto para la Protección al Ahorro Bancario y la Comisión Nacional Bancaria de Valores revocaron la licencia de Banco FAMSA para operar como una institución de banca múltiple. En julio de ese mismo año, el IPAB comenzó el procedimiento de intervención, esto con el fin de liquidarnos. Para el cierre de 2020, Grupo FAMSA presentó un déficit contable de 13.442 millones de pesos y registró un exceso de pasivos circulantes sobre sus activos circulantes de 9.943 millones de pesos. El balde de agua fría cayó sobre los 633.000 ahorradores que tenía el banco en aquel momento y que debieron comenzar el proceso de recuperación de sus ahorros. Para 2021 se había logrado el pago de 99% de esas deudas, equivalente a 25.000 millones de pesos con cargo al IPAB, debido a que la mayor parte de los ahorradores contaban con montos muy pequeños. Y apenas en febrero de 2022, los directivos de FAMSA dieron unas últimas patadas de ahogado con una inyección de capital de 1.200 millones de pesos y la conclusión de un concurso mercantil. Pero la falta de líquides les dio el tiro de gracia y concluyó con el cierre de 99 tiendas. Y de esta manera la pesadilla continúa en la actualidad para aquellos que tenían una cantidad ahorrada mayor a las 400.000 UDIs que garantiza el IPAB y que aún siguen intentando de recuperar sus ahorros. A principios del año pasado, FAMSA era la empresa más pequeña en la bolsa mexicana de valores, con un valor en el mercado de 39 millones de pesos y acciones que cotizaban en 7 centavos. En marzo de 2023, sus acciones llegaron a un mínimo histórico de 1.7 centavos. Y el 1 de abril de 2023, FAMSA cerró su última tienda, ubicada en Colón y Pino Suárez, en el centro de Monterrey, donde en 1970 había comenzado aquella historia que prometía mucho y que concluyó de la peor manera posible. Probablemente después de ver estos dos casos, te hagas la pregunta, ¿Quién protege mis ahorros en México? Aunque en la historia financiera de México hemos tenido historias de terror como la del FOBAPROA, FICREA y Banco Ahorro FAMSA, precisamente como resultado de eso tenemos una tabla de rescate, el IPAB. Piensa que el IPAB, o en tu caso el Prosofipo, son como un chaleco salvavidas para tus ahorros. Si un banco bajo su protección se hunde, el IPAB cubre hasta 400.000 UDIs tu dinero. Es como tener un seguro para tus ahorros, pero ojo, esto aplica solo a bancos autorizados, así que siempre es bueno revisar si tu banco está en la lista de los buenos. Si quieres saber más sobre cómo identificar un banco o sobre el funcionamiento del IPAB, te invito a que me sigas y que cheques los videos que te dejo en la descripción de este video. El seguro de depósitos bancarios garantiza los depósitos bancarios de las personas físicas o morales, de forma automática y gratuita para los ahorradores sin necesidad de que realicen trámite alguno, en caso de que se pida algún reembolso de su dinero. Así, en este mar donde ya hemos avistado varios hundimientos, el IPAB es la institución que por lo menos respalda una parte de tus ahorros, especialmente aquellos más vulnerables a esta clase de tormentas. Entonces, ¿qué lecciones sacamos de la quiebra de instituciones como FICREA y Banco FAMSA? Primero, investiga bien dónde pones tu dinero. No es lo mismo guardar tu dinero en una caja fuerte que bajo del colchón. Segundo, y como ya te lo he dicho, hay que diversificar. No pongas todos los huevos financieros en una sola canasta. Y tercero, mantente informado para las protecciones de tus ahorros. Además de los seguros y garantías que ofrece tu banco, infórmate sobre el IPAB y sus funciones. Además, acércate a la Conducef y mantente al pendiente de sus reportes. El conocimiento es poder. Espero que esta información te ayude a tomar decisiones más seguras con tu dinero. Pero antes no te olvides de darle like al video y suscribirte para más consejos financieros. Y cuando alguien te pregunte cómo es que sabes tanto, dile que es porque sigues a Luis Mi Negocios. ¡Gracias!